La tarde 31 minutos, aquí no paramos de la música tan rica y sabrosa que tenemos. Aquí siempre van a escuchar la deliciosa, sabrosa música especial para usted mi querido oyente de la emisora más bacana que es Tropicana. Yo me voy con más reportes de sintonía de la gente que anda muy conectada en este lunes. Hola, nietos. Hola. Hola. Hola, cabrera, pasaje en Bolsa Conariño, en sintonía Tropicana, la más bacana. ¡Ay, qué hermoso saludo! ¡Gracias, linda!